Esta es la estación para todos, WGES AM, St. Petersburg, Tampa Clearwater, en el internet, www.génesis680.com, Genesis 680. Para un nuevo comienzo. Trayendo Esperanza, un programa diferente para toda la familia. Un programa de la Iglesia de Dios Pentecostal y sus pastores David y Ada Rivera. Sean todos bendecidos y bienvenidos a este tu programa Trayendo Esperanza, de parte de la Iglesia de Dios Pentecostal en la 5800 Norte Avenue, y de sus pastores David y Ada Rivera. Le damos la más colia bienvenida, y como todos los viernes, quien le saluda a Luis Jiménez y conmigo, mi amada esposa, Aishka. ¡Uh, amén, amén! Ya son las seis y uno de la tarde. Estoy súper contenta. Hoy es viernes, como dijo mi esposo. Hemos terminado finalmente la semana. Bueno, yo no la he terminado. Bueno, pero yo la terminé y ahorita yo estaba en el salón contigo y Luisito me estaba lavando así la cabeza y de momento me he quedado dormida. Yo le decía a Luisito, yo ronqué. No, 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 no. Así de cansada estoy. También queremos saludar a todos esos padres, abuelos, todas esas personas, tíos, sobrinos que van de camino a sus casas, que nos están escuchando por medio de Génesis 680, como todos los viernes, pues saludos a ellos, todos esos confinados también, que yo sé que son fieles a esta estación. De verdad que gracias por escucharnos. Para nosotros siempre es un privilegio poder entrar por medio de las radios a sus casas, por medio de las redes sociales también. ¡Ay, muy importante, muy importante! Esta semana tenemos un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque el tema que nosotros hablamos es firmes ante las circunstancias. Y para mí es un tema que pues obviamente toca a mi corazón porque muchas veces nosotros tenemos una palabra o quizás tenemos algo que el Señor nos ha confirmado, nos ha dicho varias veces por medio de sus escrituras y sin embargo no vemos el cumplimiento de esa palabra. Por alguna razón u otra, a lo mejor estamos pasando una enfermedad o a lo mejor estamos pasando por un proceso que aún no hemos visto, ¿verdad? ¿Problema económico? Puede ser problema económico, puede ser... ¿El trabajo? ¿Alguna situación con el trabajo? Hay muchas circunstancias o con sus hijos que nosotros podamos estar, ¿verdad? Eh, pasando. Eh, hay muchas, muchas circunstancias allá afuera. Y cómo nosotros nos podemos mantener firmes, ¿verdad? Ante estas circunstancias. Y para eso nosotros tenemos a nuestra pastora de la iglesia, la pastora de la casa, nuestra pastora Ada Rivera, que está con nosotros por medio de línea telefónica. ¿Cómo está, pastora? Ay, Dios les bendiga mucho, Luis. Gracias, gracias por esta invitación. Es un honor estar con ustedes en este programa, Trayendo Esperanza. Damos gracias a Dios siempre por la fidelidad de ustedes, por el buen trabajo que hacen y por los temas que traen aquí a nuestros radio oyentes, como los temas, el tema que se va a discutir hoy. Gracias, gracias. Estoy bien contenta, emocionada. Imagínense de estar con ustedes y con los radio oyentes. Amén, amén. Y esta semana, mire, pastora, yo estaba leyendo el libro de Juan 4, y allí en el libro de Juan 4 es cuando Jesús vuelve a Galilea. Y en ese momento, pues, aparentemente, un funcionario del gobierno tenía un hijo que estaba bien enfermo, y cuando él supo que Jesucristo estaba en esas, rondando por esas áreas, él fue directamente a donde Jesús y le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en...? Jesús le preguntó, le dijo a él, ¿acaso nunca van a creer en mí, a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Tu hijo vivirá. Entonces él, este hombre, este funcionario, se va. Ah, es para su casa, escuchando la palabra que Jesús le dio, creyendo, ¿verdad?, en esa palabra. Y de repente, cuando está llegando a su casa, en la Biblia, leemos en el libro 52, en el capítulo 52, que dice, ayer a la media tarde, la fiebre pronto se fue. Y entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante de que Jesús había dicho, tu hijo vivirá. Entonces yo les pregunto a ustedes que están escuchándome, si ustedes han recibido una palabra del Señor, si ustedes han recibido confirmación en su corazón, seremos fiel, estaremos firmes ante lo que Dios nos ha dicho, tal como hizo con este funcionario. Confiamos en la palabra que Dios ha dicho y nos vamos en paz creyendo. Porque la Biblia también nos dice, pastora, y corríjame si estoy equivocada, pero la Biblia nos dice que Dios siempre va adelante de nosotros, removiendo toda situación, toda circunstancia, que Él ya tiene un plan perfecto, que Él ya ha establecido y que a nosotros ya Él nos ha dado todas las bendiciones que nosotros podemos tener. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué tememos? ¿Por qué cuestionamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Eso es así, Aish, amén. Amén. Es que cuando oímos la palabra de Dios, cuando nosotros oímos esa palabra viva, la que se encuentra en la Biblia, ese libro escrito, esa palabra para nosotros, es que no hay otro. Mire, no es lo mismo cuando tú dices una palabra que cuando tú lees la palabra y dentro de tu espíritu, el Espíritu Santo que está dentro de ti, te está diciendo, esto es palabra de Dios, y cuando Dios dice algo, como tú dices, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Amén. Dios lo cumple. Tenemos que ser como tú dices, Dios y Jesús dijo la palabra, Él fue, se cumplió. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy en día? Sí, nos pasa a nosotros hoy en día. Dios dice algo, Dios dice una palabra, leemos la Biblia, ¿y qué pasa? Nosotros sabemos que cuando Dios habla, no importa lo que el hombre diga, Dios habló y sucede. Amén, amén. Pastora, y cuéntenos entonces un poco de cuando usted, cuando usted le entregó su vida a Cristo, cuéntenos de eso. Mira, cuando yo entregue mi vida a Cristo, yo tenía más o menos como 14 años. Entonces, esa es la edad que uno está bajo sus padres todavía. No me fue fácil para mí en aquel tiempo, porque si, no sé, ustedes son muy jóvenes, no, pero en aquel tiempo, lo que se llama el catolicismo era lo que estaba, lo que se oía siempre, y no se hablaban de otras religiones. Porque en mi casa, mi mamá siempre decía, las otras religiones son del hombre, no son de Dios. Te digo más, nosotros no podíamos ni estar al frente de una iglesia que no fuera una iglesia católica. Si por casualidad caminábamos por la acera de una iglesia, que en aquel tiempo una iglesia que no era del hombre, no era de parte de Dios, yo me acuerdo que nos tomaban de la mano y nos cruzaban la calle por el temor que le tenían, según ellos, según mi mamá, a los hombres. Pero cuando Dios llegó a mi corazón a los 14 años, fue algo tan especial que yo seguí los caminos del Señor y hasta aquí Dios me ha ayudado. ¿Que fue fácil? No. ¿Y qué pruebas usted ha tenido que enfrentar en el proceso, pastora? Porque yo sé que usted ha tenido que enfrentar unas pruebas desde que usted se comprometió, ¿verdad?, con Jesucristo a los 14 años. No, eso fue increíble, imagínese, ni mi mamá ni mis hermanas. Yo me sentía como que yo era de otra familia, ya que ellos me decían aleluya. En aquel tiempo, pues, me decían aleluya, tú eres una aleluya, tú no sabes lo que estás haciendo, te estás volviendo loca, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Mi hermana en eso entonces, ella no iba a la iglesia, pero cuando yo acepté al Señor Jesús como mi salvador, entonces ella comenzó los domingos, iba a lo que se llama la misa de ellos y me llevaba. ¿Para qué? Para tratar de desviarme en lo que yo había conocido o estaba conociendo a los 14 años. Pero yo iba a la iglesia, imagínese, los 14 años, yo tenía que someterme a mis padres y a mi hermana en aquel tiempo, que era mayor. Pero los domingos no hacía nada cuando yo iba a la iglesia católica, me sentía allí, pero no sentía nada dentro de mi corazón. Sin embargo, cuando iba a la iglesia, a la iglesia pentecostal, en aquel tiempo, que doy gracias, que en aquel tiempo es que mi suegro era el pastor y seguí yendo a la iglesia poco a poco. Yo creo que mi mamá y mis hermanas se estaban dando por vencido y entonces me dejaban ir a la iglesia. Y así fue como yo conocí al Señor. No se me fue fácil. No tenía la libertad que tienen hoy en día los jóvenes, ¿no? Pero gracias a Dios, que Dios me abrió la puerta y Dios tenía un plan especial para conmigo, digo yo. Porque es que todas las puertas en aquel tiempo creía yo que estaban cerradas, pero sin embargo, había algo que Dios tenía para nosotros. Y vuelvo y digo, cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Amén. Amén, amén, amén. Y entonces, pastora, y ahora le pregunto, se viran los papeles. Ahora usted es madre. ¿Cómo, cómo, cuando usted está criando a sus hijos? O sea, que tuvo pruebas que enfrentar, o sea, con sus hijos, entonces? Fíjate que yo le doy gracias a Dios porque encaminamos a nuestros hijos en el camino del Señor y siempre hay caminos, ¿verdad? Que al hombre le parecen que son perfectos, pero son caminos que no son buenos. Mis hijos, tengo que decir, sí aceptaron al Señor. Le sirven al Señor y no tuve, ¿verdad? Yo digo, tuve la bendición de que mis hijos, pues, hubieron sí momentos en que quizás ellos se querían, pues, salir del camino correcto, ¿verdad? Pero nosotros, gracias a Dios, y más con las circunstancias con las que yo viví cuando ellos pequeños, pues Dios me dio la fortaleza y los pude encaminar en sus caminos y todavía hoy en día le sirven al Señor. Eso sí, sí, pruebas, imagínense, de lo que nosotros decimos teenagers, de lo que es, ay, Dios mío, de 13 a 18 años, imagínate, hoy quieren ser Juan, mañana quieren ser Pedro, hoy quieren ser María, mañana quieren ser Magdalena. No, no, no. Pero gracias a Dios que sobrepasamos esos caminos. Amén, amén, amén. Y yo la he visto, pastora, porque desde que yo llegué de Puerto Rico, acá, que han sido casi seis años, yo he visto que usted, usted es una mujer de oración y de fe. No importa la situación que esté sucediendo alrededor, usted es una mujer de oración y de fe, y eso nadie se lo puede quitar. En los años de ministerio que usted ha tenido que enfrentar, obviamente, ¿qué es lo que la ha mantenido de pie? Porque ha habido situaciones difíciles, pero ¿qué es lo que la mantiene ahí firme? Y esa oración y esa fe siempre, siempre existe. Mira, tú estabas mencionando, Juan, y me trajiste a la mente cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, que decía, Él no los bañó, Él solamente le lavó sus pies. Y tú mencionaste pies, porque los pies hablan del andar diario. O sea, el caminar diario, en el caminar diario nos ensuciamos, nos manchamos, ya, aunque ya somos hijos justificados y santificados, ¿no? Pero necesitamos ser limpios todos los días. Y yo tengo que decir que yo tenía una intimidad y todavía tengo intimidad con Dios. A veces las personas me ven y yo creo que me ven y dicen, esa mujer no pasa por ninguna prueba, pero solamente Dios, entre Dios y yo, Dios sabe, Jesús, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, Dios conoce nuestros corazones, Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe cuándo taparnos con su manto, Él sabe que cuando nosotros nos humillamos, Él nos limpia, nos guía, su presencia está cada día con nosotros. Pero tú sabes que eso lo hacemos en una intimidad, como tú decías anteriormente, con Dios, de que pasamos pruebas y tribulaciones, lo hacemos. Pero no hay nada, nada mejor que buscar del rostro del Señor. Y eso para eso, tú sabes que tenemos que tomar tiempo. Mi tiempo mejor, mi intimidad con Dios es por la mañana. Yo me levanto bien temprano por la mañana y cojo ese tiempo para estar y hablar y comunicarnos. Nadie puede tener una relación a menos que no haya comunicación. Y por eso es que si nosotros nos vamos delante del Señor, oramos, leemos la Biblia, nos estamos comunicando con Dios, hablamos con Dios, su palabra que es la que nos lleva por el diario vivir, eso nos ayuda diariamente a estar cerca de Él, intimidad, como tú dices, y no importa lo que venga, vamos a sobrepasar. Le mandé yo un texto los otros días a alguien que estaba pasando por una prueba y me decía, esta tormenta ya yo no la aguanto. Y yo le escribí un decir, como decimos por nosotros, mira, no dejes que la tormenta pare tu oración. Deja que tu oración pare tu tormenta. No le des al enemigo, dejarle saber. A veces le preguntamos a una persona, ¿cómo está? Bien, mal, estoy pasando por una prueba. No, mira, vete con Dios, delante de Dios. Mira, aunque las lágrimas te lleguen a los pies, pero vas a salir de ahí, salimos de ahí tan renovados que después la gente se cree que nosotros no tenemos nada, ni pasamos por pruebas. Y eso lo sabes tú, Aishka. Yo eso, yo no te lo tengo que decir así. Tú eres una maestra en eso. Las pruebas y tribulaciones. Y sin embargo, mira donde tú estás. Amén. En la radio, hablando, trayendo, que todas las demás personas, la fe pueda crecer con ellos. Y sin embargo, tú estás de pie, ¿verdad? Pues así mismo, así mismo soy yo, Aishka. Yo aprendo mucho de ti también. Amén. Y pastora, fíjese, usted dice eso y la realidad es que es Dios. O sea, yo no puedo decir otra palabra y no puedo, no hay palabras para describir. Y realmente cuando uno pasa por una situación, es Dios quien te mantiene firme. Yo no, no es hasta que tú entiendes y pasas por la experiencia y pasas por eso que tú dices, wow, de verdad que yo pienso así, pero es porque Dios a mí me da toda la paz que yo necesito, no importa qué, ni, o sea, la circunstancia que yo esté pasando, yo, Dios es quien me da esa paz. Y es como dice la pastora, en la manera en que nosotros mantenemos esa comunicación y esa comunión con Dios leyendo su palabra, cuando los problemas vienen, cuando las circunstancias y las situaciones vienen, te llegan a la mente esos versículos bíblicos que te dan esa nueva energía, que te dan ese bálsamo fresco, que te llena de nuevas fuerzas y te llena de energía para seguir adelante y te recuerda que simplemente tienes que andar con la frente bien en alto, porque el que va contigo es más fuerte que el que está en el mundo. El que está allá afuera trayendo las pruebas, el que te está poniendo en la duda, el que te está poniendo la mente a dudar de lo que tú eres capaz, ese no tiene ni parte ni suerte en nosotros, porque cada vez que mientras más intimidad tienes con Dios, más tú lees la palabra, más tú te empapas de la palabra, de esa palabra viva que nos enseña, que nos encamina a diario, vienen esos pensamientos, vienen esos mensajes, esos versículos. En el preciso momento. En el preciso momento. A veces estamos hablando en la mañana, Iska y yo, en el desayuno, y de momento estamos exponiendo un tema, estamos hablando de una circunstancia, de una situación que está pasando, y de momento en mi teléfono aparece el mensaje, el versículo del día. Y cuando miro el versículo del día más perfecto, no puede ser el mensaje que me llega en el preciso momento en que nosotros estamos discutiendo un tema delicado, una situación, alguien enfermo o algo, y Dios dice, no desmayes, sé paciente, mantente firme, y te da la fuerza en la energía que tú necesitas para seguir adelante. Nosotros no le podemos decir a la gente, Dios es así, Dios es así, es que tienes que experimentar a Dios. Hay que experimentarlo. Hay que experimentar a Dios, porque yo te puedo decir, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es mi padre, pero hasta que tú no experimentes, que el amor de Dios como padre, hasta que tú no experimentes Dios como proveedor, hasta que tú no experimentes que Dios confirmó y que Dios lo hizo, y de momento ves la manifestación en tu vida, ahí es donde tú dices, ¡guau! Y entonces uno dice, ¡guau! Y Dios dice, pero es que yo te lo dije de todo desde un principio. Pero ahora, ahora le quiero hacer una pregunta, pastora, porque para muchas personas que conocen a nuestro pastor, saben que el pastor tuvo un accidente, y usted fue puesta en la prueba. Que sí que, esa fue la prueba más grande, yo digo que yo he pasado, y me sentí, y siempre algo que tengo en mi corazón, y yo creo que ustedes ya están hasta cansados de oírme a mí decir, me empujaron con violencia. Yo eso, yo lo repito y lo digo, me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. O sea, hay personas que te empujan, y ya pues te caíste, y ya, pero a mí me empujaron con violencia cuando el accidente, del pastor, con violencia, o sea, me empujaron que me metieron galletas, me metieron puños, me dieron por el lado derecho, me dieron por el izquierdo, por las piernas, me tumbaron al piso. Espiritualmente hablando, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, tú lo has dicho, caí al piso, me parecía que no me iba a parar, pero tú sabes qué pasó, Aishka, me levanté, y tú sabes que me levanté, y no solamente me levanté, que hasta el día de hoy, puedo contar las maravillas que Dios ha hecho con mi esposo. A él tuvo el accidente, y cuando yo fui al hospital, me dijeron, no te preocupes, dentro de cuatro horas, él ya va a despertar. Cuatro horas, se volvieron en veintiún días, sin él abrir sus ojos. Fue tal y tal la situación, que luego me dijeron, prepara todo, porque él no va ya a vivir. Prepara el funeral completo. Por eso es que yo digo, me empujaron con violencia, o sea, me tiraron fuerte. Pero yo seguí orando, y yo dije, no señor, tú tienes promesas para nosotros, y para los hombres, algunas cosas son imposibles, pero no, para Dios, para Dios, todo es posible, y como decíamos anteriormente, cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Amén. Luego que él despertó, me dijeron, ya no se muere, pero no va ni a caminar, ni va a hablar. Y yo me le enfrenté al doctor, y yo le dije, usted está incorrecto, él es un predicador, él va a hablar, y él va a salir de este hospital, caminando. Sí, usted le dijo, usted le dice, el altar tiene cuatro escaleras, usted, él tiene que treparse de arriba, ¿cómo que él no va a caminar, si tiene que subir las escaleras del altar? Exactamente, exactamente, y así mismo se cumplió, él salió del hospital, caminando. Amén. Pero era porque yo sabía, yo sabía, es porque yo sabía, porque sabía, que Dios lo iba a hacer. El Señor nunca tarda en cumplir su promesa, ¿no? Él la cumple, es nosotros, quien perdemos la paciencia, la perdemos nosotros. Amén. Exacto. Y que nosotros, nos ocurre a todos, nos ocurre a todos, pero lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Amén. Y eso que usted dice, pastora, es bien importante nosotros acordarnos, Dios le había dado una promesa a usted, de lo que Dios ya tenía planificado, para la iglesia, y obviamente para su esposo. Si Dios ya había hablado, Dios tiene que cumplir eso. No importa lo que está sucediendo. Persona que me escucha, si Dios le ha dado a usted una palabra, no importa lo que usted esté viendo a su alrededor, Dios la va a cumplir. Usted párese, ampárese en esa palabra, como mismo hizo la pastora. Ampárese en esa palabra, no es que usted, es que tú Dios, tú dijiste, y tú vas a cumplir, y no importa lo que yo estoy viendo ahora mismo, tú vas a cumplir. Amén, amén. Mira, Isca, yo tengo que decir que, como yo te decía ahorita, en el Salmo 118, donde dice, me empujaron con violencia, pero tú sabes que después yo me aprendí el Salmo 18, también donde dice, tú me cubres con el escudo de tu salvación, y con tu diestra me sostienes, tu bondad, Jehová de los ejércitos, tu bondad me ha hecho prosperar, Dios me ha despejado el camino, allí me tumbaron con violencia, y mis tobillos se doblaron por aquí, aquí en el Salmo 18, dice, así que mis tobillos no flaquean ahora, no flaquean, porque yo sé que cuando Dios habla, Él cumple, y vuelvo y digo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Amén, amén, amén. Pastora, gracias, gracias por estar con nosotros, de verdad que es un honor, un privilegio de que usted esté compartiendo esto, porque sabemos, porque sabemos de que sabemos, porque lo vivimos, todas las semanas con ustedes, el amor que usted tiene por nuestro pastor, y el amor que usted tiene por Dios, porque sabemos que lo único que hizo posible, que este hombre de Dios se levantara de aquella cama, fue la fuerza que usted tuvo para seguir orando, y seguir clamando por nuestro pastor, y de verdad que estamos bien orgullosos de usted, pastora, y que le damos las gracias por estar con nosotros, y compartir este ratito con nosotros. Exacto. Gracias, gracias a ustedes, y espero que se repita. Amén, amén. Acuérdense que allí en la 5800 North Church Avenue, en nuestra iglesia, vamos a tener una feria de salud, el 9 de septiembre a las 9 de la mañana, donde se van a estar haciendo exámenes de salud, y escúchate esto, masajes para toda la familia. No, que, 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 Decía allí masajes para toda la familia, o sea que dan, te lo vamos a llevar para el masaje, porque dantecito necesita nuestro perrito, dice toda la familia, no? no, Ah, bueno, queremos. Y van a hacer pruebas de salud, no masajes. pruebas de salud, ah, ok, pruebas de salud, perdón. Y queremos pedirle a todas esas personas que por favor mantengan a nuestra hermana Nora Noriega, en oración, que ya está, verdad, esperando un trasplante de corazón, ya Dios ha hablado, y estamos, continuamos orando y creyendo en fe, que Dios va a hacer algo grande y maravilloso. Está hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche, servicio a las 7 y media, en nuestra iglesia, y en la 58 00, en la noche, acuérdense para verificar, o si tienen preguntas o dudas, nos pueden buscar por medio de nuestra página de Facebook, eh, que nosotros tenemos, trayendo Esperanza Radio, trayendo Esperanza Radio, y pueden también, para información de nuestra iglesia, www.todeltiempo.org, pueden llamarnos también al 813-885-1667, ese número es 813-885-1667, los viernes, como siempre, tenemos culto a las 7 y media, los domingos a las 10 de la mañana, los miércoles. Y a las 10 y media, y a las 2 y media. Y a las 2 y media, y tenemos culto, acuérdense, los miércoles también tenemos escuela bíblica, tenemos, ya empezamos las clases de discipulado, mis pa', los lunes y los miércoles. Todo eso está pasando en nuestra iglesia, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, pastora, gracias, la continuamos bendiciendo, en el nombre de Jesús, y gracias por cuidarle sus ovejas, pastora. Amén. Sean bendecidos. Gracias a ustedes. Amén. Este programa fue una producción de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, y sus pastores David y Ada Rivera. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima en Trayendo Esperanza. Gracias.